El presidente Nicolás Maduro ha anunciado que los bolivarianos se opondrán a la amnistía de los presos políticos. No aceptaré ninguna ley amnistía porque se violaron los derechos humanos. Y así lo digo y así me planto. Me podrán enviar mil leyes, pero los asesinos de un pueblo tienen que ser juzgados. Según datos oficiales, 43 personas perdieron la vida tras las protestas en la calle iniciadas en febrero de 2014. Nicolás Maduro ha insistido en mantener las misiones, los programas de ayuda social a los sectores más desfavorecidos, pero ha puesto en duda que la oposición quiera conservarlos. Y más mensajes que anuncian una futura confrontación en Venezuela entre el gobierno y la oposición. Según ha dicho el todavía presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, antes de fin de año se nombrarán nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia, acusado por los opositores de estar al servicio del gobierno. Frente a los propósitos de reforma por la oposición de la televisión y la radio de la Asamblea Nacional, acusadas de estar controladas por los chavistas, la titularidad se quiere entregar a los trabajadores.